El caso de la madre del influencer, Derek Trejo, sigue teniendo avances, pues el pasado martes 2 de julio se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Saúl N., presunto feminicida de Verónica de la Rosa, madre del creador de contenido, el hombre, que fue detenido en Iztapalapa. Gracias al apoyo de un testigo clave, es señalado de ser la persona que aparece en el video grabado dentro del hotel de la Alcaldía Azcapotzalco, donde fue hallado el cuerpo sin vida de la mujer el pasado lunes 17 de junio de 2024. Tras su arresto, se sabe por el periodista de Nota Roja, Antonio Nieto, que la Fiscalía logró entrar al Facebook de Verónica y reveló que el hombre contactó a la mujer a través de Facebook para engancharla con poesía y música, en donde comenzaron una relación que duró alrededor de dos años. De hecho, la mujer y el hombre se frecuentaban hasta que sucedió el feminicidio, presuntamente hecho por el hombre que la asesinó con el propósito de robarle su teléfono y sus tarjetas. Aunado a lo anterior, horas después del crimen, se sabe que usó la tarjeta bancaria de la víctima en una casa de empeño en Tacubaya, donde se estima habría hecho cargos por más de 4.000 pesos. Ante estos hechos, Derek Trejo agradeció a la Fiscalía la detención del hombre y dijo estar tranquilo después de que se hizo justicia por el asesinato de su madre. Yo quiero agradecer a la Fiscalía de Investigación de Feminicidio que por fin lograron la detención de este sujeto, que fue el que le privó la vida a mi madre. También a la Policía de Investigación que lo detuvo la alcaldía de Iztapalapa. En serio, sí existe la justicia en México. Pero, ¿qué pasó con la mamá de Derek Trejo? Todo comenzó el 17 de junio, cuando se reportó que Verónica Trejo estaba desaparecida. Posteriormente, el 18 de junio se dio a conocer que la mujer fue hallada sin vida en un hotel en Azcapotzalco. Videos que salieron a la luz revelaron que la mujer se reunió con un hombre minutos antes de ingresar al sitio, donde ambos se acercaron a la recepción. Ella pidió una habitación y subió sola al primer piso. Posteriormente, su acompañante subió a la habitación. Después, el hombre huyó del sitio y el cuerpo de la mujer fue encontrado sin vida a las 4.15 de la tarde por empleados del hotel, quienes solicitaron el apoyo de las autoridades. La madre de Derek Trejo murió por asfixia mecánica por obstrucción de vías aéreas superiores. Además, la necropsia realizada por peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, demostró que no presentaba otro tipo de lesiones. Te leemos en los comentarios.